Quiere volver Omar Chávez, quiere otra pelea luego de noquear a Daniel Vega, imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Con la autorización de su papá Omar Chávez descarta el retiro Pues si, así como lo escucharon mis amigos, tenemos Omar Chávez para rato Porque luego de noquear este fin de semana, el menor de los Chávez recobró otra vez la confianza Esto porque Omar ya está pensando en su próximo compromiso y si Luego de alzarse con la victoria, ahí mismo para las cámaras de los medios de comunicación Pues Omar Chávez declaró que le gustó como se vio contra el muñeco Vega Y es que como saben también, pues le cumplió la promesa que le hizo a su papá De salir a esta pelea a noquear Cosa que si Omar Chávez no hubiera hecho, pues el trato era con Julio César Chávez Que su papá, el gran campeón mexicano, lo iba a retirar Como ve Así que tras ganar por la vía rápida, pues Omar Chávez se llevó la victoria Pero también se llevó el apoyo otra vez del gran campeón mexicano en su carrera como boxeador Y es que si tú quieres saber a quién pidió Omar Chávez para su próxima pelea Y qué fue lo que dijo también luego de volver al camino de la victoria, pues mi amigo No te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno Esto fue lo que declaró Omar Chávez al respecto Me sentí muy bien, me sentí fuerte, el rival se prestó y todo Me sentí fuerte y siempre busqué el knockout El último round bajé un poco de intensidad, lo acepto Pero busqué continuidad porque el rival estaba muy fuerte y me lastimé un nudillo Pero pienso que me vi mucho mejor que otras de mis peleas Declaró Omar Chávez ahí mismo luego de llevarse la victoria en la ciudad de Los Cabos Y ojo, sobre su futuro dentro del boxeo, Omar Chávez finalizó su declaración ya con esto Quiero otra pelea, seguiré entrenando, me sentí fuerte y como lo dije Seguiré mejorando para mi próxima pelea ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de las declaraciones de Omar Chávez mis amigos? Pues el menor de los Chávez no piensa en colgar los guantes y al contrario ahí mismo aseguró Que los fanáticos veremos a un Omar Chávez renovado en sus próximas peleas Y les pregunto yo, ¿Todavía tendrá tiempo Omar para hacer algo interesante dentro del boxeo? A sus más de 30 años de edad, ¿Contra quién te gustaría verlo? ¿Qué opinan al respecto? Pues yo aquí tengo que finalizar ya este video, pero como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Pues acerca de estas las últimas declaraciones que hizo Omar Chávez sobre su victoria de este fin de semana pasado Nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!